y enseñen para que crean y se salven. Soy María y la constitución de Iberbun, numerales 22 y 25, me invitaron a vivir un amplio acceso a las sagradas escrituras y a su lectura y estudio frecuente. Así inicia mi proceso de enamorarme de la enseñanza de Jesús para seguir su ejemplo evangelizador. Seguí formándome en la arquidiócesis de Panamá y en dos instituciones que forman parte de la Federación Bíblica Católica de América Latina y el Caribe. Inicié en la Asociación Bíblica Católica Arquidiocesana y hoy, con entusiasmo participo en la Escuela de Pastoral Bíblica y las enseñanzas recibidas, me han sido útil en la misión pastoral pues como delegada de la Palabra de la Parroquia Transfiguración del Señor acompaño a grupos y comunidades en su proceso de vivir y hacer práctica la Palabra de Dios.